Poemas de la Tierra Cuando estamos enfermos, ella toca el cultrún. Para que crezca la semilla, ella toca el cultrún. De repente mira al cielo, de repente viaja en sueños. Ella canta con ancestros, también canta con el viento. Ella llama al sol cuando comienza el renuevo. La lengua que hablamos es parte de nuestra esencia. Es una manera de sentir y comprender todo lo que nos rodea. Los niños y las niñas tenemos derecho a aprender y hablar nuestra lengua materna. Pintemos el mundo con nuestra poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!